Hola amigos, acá les tengo un video bastante interesante lo que se ve ahorita acá es el espejo a 45 grados de mi horoscopio con el que utilizo para grabar los cañones por dentro y ver el estado en este caso es un Novesky Recon Novesky Recon de 16 pulgadas de largo con estriado poligonal y recámara Novesky Mach 5.56 Mach ok, vamos a empezar, aquí estoy en el sector de donde está el cargador eso que se ve como grisazo es el follower del cargador ahí lo dejó caer el cargador y lo volvió a subir ok, estoy ingresando en el sector de la recámara esta es la recámara esas rayitas que se ven son las que deja la lija cuando el armero hizo la recámara y les hacen un poligotipo lejoneado del cilindro o motor lo ven como hay rayas cruzadas esas rayas a simple vista no se aprecian esta cámara tiene mucha magnificación y saca marcas que a simple vista no se verían aquí empieza el cuello este es el sector del hombro, puramente acá y este es el cuello y aquí empieza la garganta esa es la garganta y ahí empiezan las estrías estas estrías son redondas lo ven ahí porque es poligonal el cañón el estereado es poligonal no son ni trapeciales, ni cuadradas, ni rectangulares son semi redondas a eso se refiere con estereado poligonal esto es un cañón mach y aquí es donde se nota la diferencia de un cañón mach vean el grado de trabajo que este cañón tiene el nivel de pulido las rayas van longitudinales al cañón no transversales aquí no hay fricción aquí es nada más deslizamiento este cañón tiene que sacar las balas bastante, bastante más rápido que un cañón de igual largo y de estereado convencional luego voy a grabar un cañón por acá que tengo de otra marca de otro rifle por cierto también pero un cañón estándar normal y van a notar la diferencia vean todo el cañón sigue exactamente igual el cañón no ha sido disparado mañana se va a disparar por primera vez vean la calidad del trabajo no hay imperfecciones internas rayas, marcas, nada este es el orificio del puerto de gases del sistema gas impeachment por acá el gas se va hacia el volker regroup para hacerlo ciclar ahí se ve una leve escareación o escareación lo ven en el bordecito eso posiblemente pasó cuando se hizo el orificio de afuera hacia adentro es algo muy mínimo y está a la mitad del cañón entonces no debería afectar a la precisión del arma igual a la hora que se dispara eso se va a pulir seguimos hacia atrás y aquí estamos ya llegando a la corona ok ese es el corte y se puede ver el pequeño filo que hay donde termina el cañón ese ligero angulito que se ve ahí lo que conocemos la corona esa rosca que se puede apreciar ahí es la rosca del freno de boca en este caso un silencer con specware y esta es la parte interna del freno y esos son los puertos las salidas ok vamos a ver ahí se ve el freno y esto es el rifle lógicamente ya a larga distancia y esto estoy hablando de 4 o 5 centímetros no se aparece bien nada tiene que ser muy muy cerca bueno voy a ingresar otra vez en el cañón así es como se ve el interior de un cañón grado mach como le digo este es un Novesky Recon poligonal 5R 5 estrellas una de las características como le digo es que se supone debe por lo menos estar de 100 a 150 pies por segundo arriba de un cañón convencional del mismo tamaño dado que baja la fricción del proyectil y dado que está tan pulido que no se va a generar tanta resistencia mañana nos vamos a dar cuenta ahí lo tienen